Damas y caballeros, Chiro Maidana Promotions presenta la pelea estelar de la noche por el título sudamericano en la categoría pesado. Señoras, señores, ustedes los piden pelea, nosotros les damos guerra. Proveniente de la cumbre, ciudad de las sierras de Córdoba, en el centro de Argentina, llega con un récord de 10 victorias, 5 por knockout y 6 derrota, de un peso de 131 kilos, 900 gramos, 1, 3, 1, 900, 289 libras. En la esquina azul, damos la bienvenida a Ariel Chiquito Bracamonte. Acá está Ariel Bracamonte, que de chiquito, como pueden ver, no tiene nada. Nada, chiquito. Con ese récord 10 triunfo, 6 derrota, 5, knockouts y más de 130 kilos. Ariel Bracamonte, el de la cumbre. Bueno, están los guantes, se los ven chiquitos. En la provincia de Córdoba. En el rincón rojo, llega desde la ciudad de las sierras, provincia de Mendoza. Marcó un peso de 105 kilos, 400 gramos, 1, 0, 5, 400, 232 libras y con un récord de 10 peleas ganadas, 4 por knockout, 2 derrotas y un empate. Recibamos ya, Jorge, Jorjito, Aria. Acá está Jorge, el mendocino bien federal, la noche hoy de Chino Maidana Promotions. Jorge Arias. Hay show, hay show, hay pesados arriba del ring. Hay boxeo por Canal 9 para todo el país. Acá está Arias. Además de estos grandotes, Jorjito. Será árbitro de esta pelea el señor Gustavo Tomás, los jueces Juan Carlos Palmieri, Jorge Basile y el señor Alejandro Boxer. Médico de turno, el doctor Walter Quintero. Fiscaliza por la Federación Argentina de Boxeo el señor Luis Arturo Bofe. Este combate estelar es por el título sudamericano en la categoría pesado y ellos combaten a 10... Me sorprendió con esta. 27 años para Arias, 28 para Bracamonte, 105, 400 y 131 kilos para Bracamonte. 1,90, 1,96. Bueno, alto, grande. Y se ve diferente el ring, ¿no? Con dos grandotes arriba, parece más chico. Lo llena más. Sí, parece más chiquito el ring. ¿Cómo lo ves vos, Abus? Y yo creo que peso lo que le pesa un brazo a Bracamonte. Esto no está fácil. Apártense de sus televisores. Acá se viene la pelea por el título sudamericano pesado. Ron Diacosta, Martín Sánchez, Mariano Oliveros quien les habla y la presencia estelar. Hoy como comentarista de Agustín Gauto. Primero, que la disfruten. Que la disfruten. Boxeo en Canal 9. Y en Knockout 9. Arias Bracamonte. Peso pesado. En una noche que viene rápida. Sí. En una noche que viene a puro knockout. A ver si los grandotes. Lucho está más feliz hoy. Son la excepción hoy. Sí. Arias queda chiquito al lado de Chiquito. Los primeros segundos de testeo. Los primeros segundos se miden. Y ahí lanza la primera bomba Bracamonte. Va para adelante Braca. Tomando. La iniciativa. El de Córdoba. Se ven lindos los guantes Cortis. Sí. Cumpleaños hoy. Betty. Nuestra amiga Betty de Cortis. Feliz cumpleaños con la Betty. Se ven lindos de acá. No se deben ver lindos cuando vienen ahí arriba. Castigando con la izquierda abajo y después la derecha arriba. Lindo golpe al cuerpo de Arias. Golpe al cuerpo ahora de Bracamonte. Me llama la atención Arias que boxea con la defensa a media hasta. Por decirlo de alguna manera. Va para adelante Bracamonte recién en esa secuencia sin tirar golpes. El que tiraba era Arias. Guardia cerrada y para adelante Braca. A ver si puede filtrar un golpe. Ahí con la izquierda. Muy buena izquierda. Se lo sacaba de encima Arias. Atención porque la sintió Arias. Atención porque lo sintió Arias ese golpe. Sí, sí. Puso la rodilla. Sí, sí. Apoyó la rodilla. Puso. Como con retardo cayó. Atención, ya tenemos una cuenta. 1-10. Bueno, queda hasta sentido Arias. Esperando que... Ay, ay, ay. Lo está sintiendo muchísimo Arias. Ay, ay, ay. Ha tocado Arias. Intenta hacer tiempo. Intenta abrazarlo Bracamonte. A ver si lo puede definir Bracamonte. Uy, buena mano, buena mano, buena mano. 45 segundos. Tenemos una pelea cerrada. ¿Está tocado el ojo Bracamonte? Sí. Está tocado. Tiene raspado el ojo Bracamonte para mí. Yo no vi golpe ahí, pero bueno. Lo encima Arias tratando de que pasen los segundos. Ahora se lo ve recuperado Arias. Lo venía haciendo muy bien Arias, pero esto es la categoría pesada. Una mano cambia todo. Sí, sí. Es cierto. El comentario de Agustín Gauto. Último segundo. Atención, que entró a la derecha de Bracamonte. Ahora se queja de un golpe Arias en el Cuech, en la nuca. Atención, porque lo tocó de nuevo Bracamonte. Lo puede liquidar. En el primer asalto, tiene tocado el ojo derecho. Está partido, está partido completamente. Tiene tocado el ojo derecho Bracamonte. Yo no vi el golpe ahí. No vi el golpe. Bueno, tarjeta Martín. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Manny de la Federación Gremial de la Car. Una gran conducción en La Matanza. Y Libra Seguros auspicia esta tarjeta. Libra compañía de seguros. Libra exactitud. Que avanza 10-8 para Chiquito Bracamonte. En este primer round. Que fue un primer round, la verdad, que vimos de todo. Como decía Agustín, de forma muy acertada. Es pelea de pesados. Una mano de uno produce un corte. Una mano de otro te tira al piso. Parece una pelea pareja, pero la puede ganar cualquiera en cualquier segundo. No, lo venía haciendo muy bien Arias. Con alguien que le lleva más de 25 kilos. Es lo que tenía que hacer, moverse y todo. Pero la venganchó un putito. Mira, hay un torneo abierto de artes marciales en Tecnópolis. Sí. El domingo 28 de noviembre, Copa Néstor Kirchner. Todas las artes marciales, amateur, semiprofesional y por título. Las artes marciales que estarán presentes son Karate, Taekwondo, King Boxing, Kung Fu y mucho más. Acá se puede venir la definición de la pelea. Estos son boxeadores, como dice Agustín Gauto, de una mano. Son muy pesados. Ya lo sintió Arias en el primer asalto y sobrevivió. Estamos en el segundo de una pelea que es a 10. En juego el título sudamericano. De la categoría de los pesos completos. Va para adelante Bracamonte. Lo va sintiendo Arias. Atención. ¿Cómo esquivó Arias? Atención esquiva, pero le entró a la derecha y también le entró a la izquierda. Se recuesta contra las cuerdas Arias tratando de sobrevivir a los embates de Bracamonte. Que va para adelante como un tren. Que va castigando Chiquito. Que tiene el ojo amagullado. Le contesta Arias, muy guapo. Y ahora lo abraza. La pelea es dura. En este primer comienzo del segundo round se lo ve asentado en la pelea Arias ahora. Que es como que salió con más aire, con más movimiento que Bracamonte. Atención porque trastabilló Bracamonte. Ahora creo que estaba mal parado. Chiquito. Lo tomó mal parado ese golpe. Más que nada, más que la potencia del golpe de Arias. Ahora se cierra con la guardia Bracamonte. Y va lentamente hacia adelante a encerrarlo otra vez. A ver si puede filtrar golpes ahí. Y ahí va con la izquierda y la derecha. Y se recuesta Arias. Y usa las cuerdas para ir y volver. Le dice que no. Ahí la derecha entró por parte de Arias. Qué derechazo que le metió. Hay que ver a medida que pase el tiempo, cómo responde el cardio también, ¿no? Esquiva bien Arias. Enseguida golpea. Ahí está, contragolpea permanentemente. La pelea. Es de ida y vuelta. Toma y traiga. Se lo nota cansado ahora Bracamonte. Sí, está respirando ya. Como que tiró todo en el primero. Ya respiró por la boca. Cerradito Braca. Y le hace gesto de que no lo siente. Sí, pero entraron las dos manos. Guapo Bracamonte, guapo. Le filtró Arias las dos manos por la guardia. Ahí no, hombre. Y ahora le pegó con la izquierda Bracamonte. Y el otro le dice 20. Venía a pelear. Fight. 30 segundos. No se para Tomás, que tiene trabajo hoy. Estrategia de Arias. Cuando está muy acorralado y ve que no tiene forma de contragolpearlo, abraza Bracamonte y se vuelve a acomodar. Le quería filtrar por arriba. La mano derecha. Y también con el ascendente con la izquierda, Arias. Últimos segundos. Se va a terminar nomás el segundo asalto. Con el ataque de Bracamonte que lo va encimando. A Arias que sale caminando para el costado. Señores, campana y rincones. En Etica Más encontrás más de 2.500 profesionales de todas las especialidades y sanatorios de todo el país. Cuentan con un plan de salud que se adecua a tus necesidades de cobertura. Ingresá en Etica Más. Punto AR y afiliate. 10-9 para Arias. Me parece que este round fue para él. Lo vi mejor posicionado, con más energía, más ágil. Y aprovechó lo que decía Agustín recién. En esos casi 25 o 30 kilos menos que tiene, ¿no? Sí, en este round boxeó muy bien. Lo único que no se tiene que confiar y quedarse tanto tiempo en las cuerdas. ¿Es un arma de doble filo las cuerdas? Sí, la verdad que es un arma que es muy buena. Se la sabe usar, pero también arriesga mucho. Sí, en el rebote, sobre todo cuando rebota hacia adelante. Te coge y chao. Y sobre todo en esta categoría, ¿no? Sí. Tercer asalto nos acompaña Agustín Gauto. Ahí la imagen de Mario Guigli, el chino Maidana. Diego. Diego Carbone en la mesa principal hoy, en José C. Paz. Arriba los tenemos Arias y a Bracamonte dando espectáculo. En el tercer asalto. Ahí lo va tomando. Lo va abrazando Arias. Hasta lo alzó, creo. Algo le dijo. Le dijo, lo hizo Upa. Una forma particular de vivir el boxeo de Arias. Las veces que lo tuve que tratar, una felicidad tremenda. De pelear contra una persona que mide 1,96 metros y pesa 130 kilos, lo cual, de vuestra cara, está totalmente loco. Sí, sí, claro. Nadie en su sano juicio puede subir arriba del ring con eso. Monster. Pero bueno. Acá están. Bueno, está el patón Basile también. Que mide parecido. Tercer round. Entonces. Está mucho más quieto Bracamonte. Saca muchas menos manos. Completamente frontal. Los dos parados en el centro del ring. Lo veo muy cansado a Bracamonte. Es buena mano. Buena mano, eh. A una sola mano. Ay, 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 ay. Se abraza como puede Arias. Sí, Agustín. No, te lo veo a Bracamonte que está apostando a una sola mano. Está aguantando todo lo que le tira y se la juega a Niza. Se cierra con la guardia. Y como dice Agustín Gauto, tratando de sacar una mano que liquide el asunto. Bracamonte. Tiene que trabajar más Arias, moverse más. Porque adelante tiene pimienta, tiene dinamita el que está enfrente. El 1-2 de Arias es muy interesante. Le está dando algo de resultado. Y un Bracamonte que recién se levantaba, empezaba el público, ¿no? Está de alguna forma de local. Bracamonte aquí. Trajo mucha gente. Las 11 y cuarto de la noche. Estamos en vivo por Canal 9. Mazazo. De Bracamonte ahí lo movió a Arias, que le abre las manos como diciendo eso nada más. ¿Tenés? ¿Eso es todo? No lo llames al monstruo. Porque va a venir. Ahí con la izquierda lo trabaja Arias. Sobre la guardia de Bracamonte. Muy cansado. Sí, está cansado. Desde el segundo ramo. Como si hubiera tirado todo en el primero, Héctor. Ariel, perdón. Ahí va Chiquito. Y un Arias que se queda... Utilizó muchísimo las cuerdas. Muchísimo. Lo que estaba marcando hace un ratito Agustín. Lo utilizó muchísimo Arias. Sí, un estilo diferente, ¿no? Sí. Ahí metía el mazazo abajo, Ariel. Y Jorjito que va caminando hacia atrás. Se recuesta otra vez contra las cuerdas. Y empieza a trabajar de nuevo. Últimos segundos. Lo encima, Chiquito. Y aplica ese golpe. Es el golpe masa. Es el golpe martillo. Es impresionante. De acá, da un poco de miedo. Se termina el asunto. Medicina tradicional pensada para necesidades modernas. En Medicina se ocupan de que tengas los cuidados como en un sanatorio, pero en tu casa. Para que puedas recuperarte sin dejar tu hogar y quienes te rodean. 10-9 para Jorge Arias. Me parece que de forma menos clara que el round anterior, pero también se lo lleva. Estuvo mucho mejor. Fue más claro para tirar. Más conciso. Siempre con la guardia arriba, Bracamonte, pero igual filtran los golpes. Hasta ahora no ha mostrado un desgaste de golpes recibidos, Bracamonte. No, para nada. Y muy cansado, muy agotado físicamente el boxeador. Pero además muy rápido. Sí, coincido con lo que dice. Menos que en el anterior round, pero haciendo lo que tiene que hacer Arias. No quedándose quieto y contragolpeando muy bien. Entonces, te habías imaginado viajar con el chino Maidana, mucho menos a Alemania. Quizá le toca el mismo asiento allí y va junto en primera, ¿no? Ojalá, ojalá. Lo bueno es que vamos a compartir allá en Alemania y vamos a estar combatiendo. Lo va encima de Bracamonte. Se recuesta Arias. Atención que salió con todo, Ariel. Salió con todo chiquito a buscarlo. No quiere boxear 10 rounds. El cordobés lo quiere sacar ahora. Y lo va resistiendo Arias. Con el oxígeno del descanso, salía con todo Bracamonte. Veremos si puede aguantar esa intensidad en este cuarto round. Se le va a hacer largo el cuarto round. A los dos. Ya nos consumimos el primer minuto. Va tirando, Jorjito. Tira y tira. Ahí lo hacía errar bien Arias. Y volvía con la izquierda Bracamonte. Se repite la secuencia del round anterior. Recostado contra las cuerdas. Ahora es peligrosísimo lo de Arias y lo sigue haciendo. Igual hasta ahora se ve que le da algo de resultado. Pero me llama mucho la atención la forma de querer recostarse a una esquina y aguantar. A una bestia como Bracamonte. Lo que pasa es que se te viene ese y ¿qué haces? Ahí va, otra vez. Lo espera ahí. Ahí está el golpe masa de Bracamonte. Por arriba del guante izquierdo de Arias. Le entró el ascendente de Bracamonte. Y ahora se trenzan en un baile que Tomás no lo puede separar. Ni dos Tomás. Bueno, la gente está apoyando a Bracamonte. Trajo hinchada hoy. Trajo hinchada. Y el que tendrá que conquistar hinchada va a ser Agustín en Alemania. Ahí con boxeo arriba del rin te vas a tener que ganar a la gente, a los europeos. Bueno, mejor. De visitante mucho mejor para mí. Entró regalando alfajores Bracamonte, por eso. Sí, yo no agarré ninguno. ¿No agarraste? No. Igual no podés. No. Un permitido, un permitido. Medio, medio nada más. Aquí me regalaron uno del coquense. Ahí está. Ahí está otra vez Bracamonte al ataque de contra Arias. Lo da vuelta, Jorjito, pero la potencia de Bracamonte. Oh, qué mano de Arias. Pero la potencia de Bracamonte lo vuelve a encerrar. Y Arias que insiste en golpear el ojo lastimado de Bracamonte. Pasaba de largo Arias con esa mano izquierda. Estamos en los últimos segundos del round. Se está terminando esto en su cuarto capítulo. Es a 10. Ahí están. 10 segundos para terminarlo. No va moviendo Bracamonte. La gente se pone como loca. Con Chiquito. Pero esto no da para más en este cuarto salto. Campana. Esto es un hervidero. Casi se pasa. El Hotel Conte ofrece un servicio de cuatro estrellas. Cerca de las principales atracciones turísticas de Buenos Aires en Capital Federal. Lo encuentran en Carlos Pellegrini 101. El teléfono 011-4093-50-109 para Jorge Arias. Desde mi punto de vista. La tarjeta de Nocao 9. Me parece que también estuvo mejor que el rival Arias. Y también, no sé si Agustín coincide conmigo. Pero dentro de lo que es el peso pesado. Uno no está acostumbrado a ver una buena cintura. Y Arias está mostrando mucho de eso esta noche. Sí, lo está haciendo muy bien. Muy bien contra las cuerdas. Esquivando mucho. Pero no se tiene que confiar. Y creo que eso es lo que no tenía que hacer. Quedar separado. Los conceptos de Agustín Gauto. Del avión. Que hoy engalana esta mesa de Nocao 9. Esto tiene capítulo 5. Después del primer round. Si vos me decías que llegábamos al quinto. Te decía que no. Pero que Arias es inteligente. Seguro para moverse. Y a Bracamonte se le quedó un poco la máquina de tirar. En los últimos dos asaltos. Lo va a cerrar Arias. Camina hacia atrás el mendocino. Y se mueve. Y ahora contragolpea. Pero si hay algo que tiene de obediente. De un gran laburo de boxeo Bracamonte. Es que dentro del cansancio no baja nunca las manos. Está siempre con la defensa en alto. Y le están apagando el ojo. Y boxea caminando hacia adelante siempre Bracamonte. Va para adelante. Va para adelante. Acá hay un cinturón en juego. Y mucho más. En esta noche en José Cepas. Arias lo está haciendo muy inteligente. Ahora moviéndose. Tirando el jab. La verdad que este round lo está haciendo muy muy bien. O sea en el término del boxeo está boxeando bien. En el término del boxeo está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que dice en los libros. Exacto. Muy lastimado Bracamonte. El ojo prácticamente cerrado. Uy la derecha de Bracamonte es terrible. Terrible la derecha de Bracamonte. Después la izquierda entró con poco menos de potencia. Pero el derechazo. Fue tremendo. Terrorífico en el rostro de Arias. Muy buena mano. Buena mano de Bracamonte. Cuando se recostaba peligrosamente Arias contra las cuerdas. Lo va encerrando chiquito. Un minuto y medio. Lo va trabajando. En retroceso pega Arias. Y se cierra Bracamonte buscando sacar alguna mano como la que sacó recién. Es guapo ¿no? Que movió el estadio. Sangre en la boca para Arias. También un poco lastimado de los bombazos de Bracamonte. No tiene que ser un blanco fijo. Arias la izquierda entró de chiquito y se cayó. Entró la izquierda de chiquito. Y el piso. Arias. Ahí va la cuenta de Tomás. A ver si hay respuesta. Impresionante. A ver si hay respuesta de Arias. Hay sangre en la boca. Del de Mendoza la gente se vuelve loca con Bracamonte. 50 segundos. Y se le fue por encima. Y se le viene encima Bracamonte. Sabe que lo puede definir. Ya fue al suelo. Mira la pierna Mariano. No tiene pierna. Y Rodney marca ese detalle. El problema ya para sostenerse de Arias. Segundos eternos para Arias para terminar este round. 30 segundos de este suplicio para Arias. Uy no. No cerró Bracamonte. Atención porque esto puede haber. Puede tener definición antes del límite. Se abraza. Desesperadamente Arias iba al piso. Segunda caída de Arias. No le va a contar. No sé si hay respuesta del mendocino. No sé si hay respuesta del mendocino. Le cuenta Tomás. 13 segundos. Se va terminando el round y también se va terminando Arias. Último 10. Lo quiere liquidar Bracamonte antes de que esto se termine. Se encima chiquito. Se termina. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. Lo salvó la campana. 17 para Bracamonte. Las tarjetas de Chino Maidana Promotions. Un round. Ganador. Quizás en cualquier otra pelea. Pero Arias estaba mostrando un buen boxeo. Espesos pesados. Lo decía Agustín. Una mano cambia todo. Una mano cambió todo. La otra también cambió todo. Pero Arias mostró otra cosa también. Levantarse y seguir. Hay que sacarse el sombrero con los dos. Pero con Bracamonte la verdad que una valentía terrible. Quiero mandarles saludos a Venezuela. A Richard Lugo. Está allá en el Valle. En Venezuela. En Zamora. El cuñado. Muy bien. Un saludo también a Daniel Peracelli. Hace unos asados impresionantes. Invitó a toda la banda. No ganó nueve. Y Ariel Correa. Vamos hoy. Vamos hoy. Y el saludo también para Ariel Correa. Mar del Plata que nos está viendo. Fanático del boxeo. No sé si hace asado. Pero le gusta boxear. Arielito. Ahí estamos entonces en el sexto. Con este peleón. Una de las mejores hasta ahora. En nuestra edición. 2021 de Knockout 9. Emotivo. Duelo entre Arias y Bracamonte. En José Cipaz estamos. En vivo para todo el país. Casi las 11 y 25 de la noche. ¿O no, Rodney? Sí, pero... No le da hasta el reloj, me parece. Tu reloj que lo tiene. Batería de izquierda. Entró. Entró a la izquierda de nuevo. A ver, a ver, a ver. A ver si hay respuesta de Arias. Tomás lo para. Me parece que lo va a sacar. A ver. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo sacó. Lo ganó Arias. Es el nuevo campeón. Se terminó el asunto. Lo líquido por Knockout. Lo ganó Bracamonte por Knockout en el sexto. Una definición a la altura del compromiso. Una definición espectacular de Ariel Chiquito Bracamonte. Nuevo campeón sudamericano pesado. Impresionante cómo dio vuelta Bracamonte. Estaba, hablando de boxeo, estaba boxeando menos que su rival. Se abrazan ahora. Hay aplausos, reconocimiento de Jorge Arias. Y un Bracamonte que debe haber soñado siempre con esta oportunidad, con este momento. Y en instantes se le va a hacer entrega del cinturón porque es el nuevo campeón sudamericano de los pesos pesados. Ariel Chiquito Bracamonte. Acá está. La definición. Ahí está Agustín. Muy merecido, muy merecido. No se rindió nunca. Mostró una valentía terrible. La verdad que hay que sacar su sombrero con los dos, ¿no? Lo encerró otra vez. Y esta vez no pudo salir de esa trampa Arias. Ya no hubo respuesta. Tomás ni siquiera le contó. Decretando el final de la pelea por la vía rápida. Hoy ninguna pelea llegó a las tarjetas en esta noche. Dale campeón, dale campeón para la gran hinchada que trajo hoy el cordobés. El nuevo campeón sudamericano pesado. Ariel Chiquito Bracamonte. Con un ojo apagado. Ahora vamos, Chiquito. Gracias a todos. Gracias. Ahora vamos, Chiquito. Y vas a poder hablar. Porque el clima que hay impide que siquiera los micrófonos de ambiente tomen. Lo que pasa al lado de la cámara, Chiquito Bracamonte, porque el griterío es tremendo. Ya está Martín Sánchez yendo hacia el sector del ring. Y lo había anticipado Agustín Gauto. Este peso, esta categoría, lo puede definir una mano. Y eso es lo que hizo Bracamonte. Sí, más que Chiquito hoy se convirtió en un grande. Una gran definición de Ariel. Ya está el chino Maidán arriba del ring. El chino que viaja a Alemania con Agustín Gauto. Van a pelear. Va a pelear Agustín en Dusseldorf. Contra un rival venezolano. Sí, es un chico que tiene 16 ganadas, 15 knockouts. Tiene muy buen récord. Así que vamos a ver qué trae también. Lo estudiaste, me imagino ya. Sí, sí, estuve viendo. Hay poco, pero lo estuve viendo. Laburamos en base de eso. La verdad que estoy muy bien entrenado. Así que esperando la semana que viene. ¿Hiciste trabajo con Sparring? Sí, sí, con Zurdo. Con Zurdo. Laburando re bien. La verdad que una preparación estupenda con todo mi equipo. Muy bien. Está llegando justo para el pesaje casi. Sí, igual eso no es problema. Ya estoy en peso. ¿Estás bien allí? Sí, estoy re tranquilo. Gracias a Dios. A mi nutricionista y a todo el trabajo que hicimos, llegamos a 10 puntos. Categoría mini mosca. Sí. En algún momento vos habías dicho en una nota que hasta podrías dar mínimo, si quisieras. Es que me gustaría. Eso me está haciendo mucho ruido porque creo que Argentina no tuvo nunca un campeón en esa categoría. Así que es algo que caería en la historia, ¿no? Y creo que vale el esfuerzo. Es una categoría muy particular. Ahí hay, ¿tenés estudiado la categoría? No, generalmente dominan asiáticos. Los japoneses, los filipinos. Los que son, los que están ahí en la punta de la torre son filipinos. Sí, filipinos. Los filipinos son duros. Y ahí, por ahí, ¿por qué no? Damas y compañeros, señoras y señores, antes del falso de este combate, por favor, regalemos los fuertes y calurosos aplausos a estos dos gladiadores que se brindaron enteramente por el espectáculo. ¡Qué pelea, señores! Solo un chino baidana. Promotions. Damas y compañeros, señoras y señores, el primer fallo de esta contienda. Escalador por knockout técnico. A los 0, 45 segundos del sexto round. Y nuevo campeón sudamericano pesado de Córdoba, Ariel Chiquito Bracamonte. Ariel Bracamonte, el nuevo campeón que ahí recibe su cinturón. El de los sudamericanos pesados. Ahí está, Chiquito Bracamonte en una definición espectacular de lo mejor que hemos tenido en el año. Recibiendo la ovación del público de José C. Paz, el cinturón de manos del Chino Maidana. Y ya está Martín Sánchez para hablar con el ganador. A Chino Maidana y a Pileto, todos los que hicieron la organización. ¡Ganemos, Martín! Gracias. A toda la gente que se llama. Bueno, ahí está. ¿Para dónde les salgo los a la cámara, Chiquito? Bueno, felicitaciones. Tenemos la cámara ahí. Te noto muy emocionado. ¿Cuánto soñaste con esto? La verdad que después, bueno, de mis peleas afuera, decidí volver. Casi que no quería volver por toda la injusticia de la federación, que me sacó el título en el escritorio. Pero bueno, un campeón se gana acá arriba. Eso es lo que le dije a la federación. Pero bueno, ya está. Primero, déjame agradecer a mi señora, a mi novia, y a Lene, Dante, que sin ellos, ellos son emotivos para entrenar, ¿viste? Y bueno, después a mi familia, al profe Blanco, que confió en mí, que me abrió las puertas al gimnasio, estaba en la deriva, al profe Molina Tim, al gimnasio Elcef, la falda, que ellos me abrieron las puertas, al profe Dani, que está atrás mío, a Diego, al dueño del gimnasio, a la señora, a todos mis esponsores que me dan una mano, con poco, con mucho. Y me imagino, un saludo grande para toda esta gente, que parecía que peleaba en tu casa, en el local. Y cuando me dijeron que peleaba en Mendoza, si iban a ir todos para allá. Y bueno, a ellos, agradecido a la gente de San Martín, que me vio crecer, me tuve que ir para Córdoba. Y bueno, ahora estamos, ahora quiero reunirme con todos, porque no los vi, no quería verlos, quería estar concentrado en la pelea. Y bueno, agradecido a ustedes, que me trataron re bien, al Chino Maidana, a Pileta, a todos los que le hacen el Chino Maidana Promotion, a todos, gracias. A Sandra y a Mariano, que me brindaron la casa, que estuve con ellos, a mi primo, a todos. A Cubito, dejame mandarles saludos a los del trabajo, a Joaquín, a Gerardo, a Chena, que lo operaron, a Recreo, que es mi trabajo. Gracias, gracias a todos. A Carlitos Campo, antes que me olvide, a Renzo. A todos, muchas gracias, de corazón, en serio. Gracias al Intendente de la Cumbre, a todos, gracias. Ahí está, entonces, felicitaciones chiquitas, disfrutar. Nosotros seguimos con más Noca 9.